Son las primeras lanchas que va a recibir la Armada Australiana... ...en sustitución de unas antiguas, de los años 60 que tenía la australiana... ...y finalmente el gobierno australiano decidió por una apuesta segura... ...con estas lanchas que son muy parecidas a las que tiene nuestra Armada Española... ...y de las cuales están bastante, bastante satisfechos. Hay diferencias con las españolas, las españolas ya tienen... ...diez años de antigüedad respecto a estas, con lo cual los motores... ...aunque son el mismo modelo, tienen un poco menos de consumo... ...tienen por lo tanto mayor autonomía estas lanchas... ...aunque ya lo digo, prácticamente son iguales excepto... ...muy pequeñas diferencias exigidas sobre todo por el armador... ...en este caso el Ministerio de Defensa Australiano. Efectivamente está ya en la fase final, casi podríamos darlo por terminado... ...un proyecto con el que estamos especialmente orgullosos... ...todos los trabajadores de Navantia, puesto que hemos cumplido... ...con creces, las expectativas del cliente, tanto en calidad como en plazo... ...y además también ha sido, los resultados económicos han sido satisfactorios. El proyecto ha durado, ha estado en vigor durante estos 30 meses... ...ha durado la construcción y más 12 meses de ingeniería. El proyecto ha sido por tanto, ha tenido una fase de diseño... ...una fase de construcción y ahora y ya nos toca terminar... ...la última fase de apoyo logístico, del soporte logístico... ...a la Marina Australiana, con las entregas de los materiales de repuesto... ...la formación a la Marina Australiana... ...y finalmente pues la entrega de las lanchas allí en Sydney... ...que la preveemos para esta última parte del año.